Muy buenos días queridos compañeros, queridas compañeras del Toro de Diario Liberarse. Acá estamos en la carpa que se ha instalado en el día de hoy, en la Comisión Nacional de Desocupados del Zunca, Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción. Vamos a conversar con el compañero Pablo Neves acerca de la iniciativa de hoy, de la Comisión Nacional de Desocupados, cómo se está integrando, qué está representando hoy cuando hablamos de desocupados y de la construcción, de qué estamos hablando. Sabemos que esta rendición de cuentas es una de las más austeras de la historia con relación a todo un periodo. Hay recortes en inversiones en lo que se tenía por concepto de obras públicas, un cierto achique importante. Está el tema del proceso de tercerización en las empresas públicas. Bueno, estamos cercanos a una finalización o en algunos sectores ya ha finalizado y va a haber otras finalizaciones de lo que era la obra UPM, también el tema de los anexos que tiene que ver con las obras del tren. Bueno, ¿cuál es la realidad hoy de los obreros de la construcción en cuanto a un tema caro? Bueno, porque muchas veces se habla del nivel que han alcanzado, mejoría económica, en estabilidad, pero la historia del obreros de la construcción es perseguir la changa, el mango. Entonces, ¿importa frente a estas condiciones la iniciativa? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se está expresando? ¿Qué tienen para decir ustedes? Bueno, buenos días ahí. Primero, antes que nada, este tema no arranca de ahora, está claro. Bueno, nuestro sindicato siempre ha peleado por lo que es la mano de obra y la mano de obra nacional y calificada. Como ustedes saben, en los últimos años se han venido desarrollando ciertas industrias en el país, como la industria de papelera, tenemos la petrolera hace muchos años, tenemos lo que es la UTE, tenemos con la PROLE. O sea, hay una industria metalúrgica que se ha venido desarrollando, por lo que hubo que generar una mano de obra calificada en los diferentes oficios. Entonces, eso ha venido sucediendo en los últimos años, donde compañeros nuestros han venido estudiando, preparándose, ayunándose a la nueva realidad que tenemos. Está claro que el sindicato de la construcción, históricamente, ha representado lo que es la obra civil, pero está claro que ahora el montaje se suma a lo que es esa masa de compañeros trabajadores y genera una realidad nueva, más compleja. Porque está claro que nuestro país ha desarrollado una cierta industria metalúrgica, tenemos mucha competencia con lo que son las empresas extranjeras, con los capitales extranjeros, con sus intereses, y sabemos que la mano de obra calificada nacional nuestra está agrupar el Zunca. Y en el Zunca tenemos convenios colectivos, tenemos el decreto 125 con los temas de seguridad y higiene en obra. Entonces, el compañero que se ha capacitado en los temas del trabajo, también es un compañero militante, es un compañero que va a defender las cosas que hemos venido conquistando. Está claro que eso para la empresa no le sirve. Porque es un compañero que va a exigir dentro de una obra seguridad y higiene, va a exigir el salario, va a exigir el respeto al convenio, las categorías, las condiciones laborales, y todas esas cosas que hacen al trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un problema, que ahí la clase obrera organizada es enfrentada con el capital, donde esa pulsidad es permanente. Esa pulsidad es permanente. Ahora estamos frente a una nueva pulsidad. Esta pulsidad, como ustedes lo ven acá, son trabajadores calificados. Hemos empezado a generar un registro con los compañeros metalúrgicos, soldadura, montaje, electricista, cañista, donde pretendemos nosotros llevar adelante de que haya algún mecanismo, algún mecanismo claro, para que estos compañeros tengan la oportunidad, la chance, igual que otros compañeros, para el ingreso, para tener trabajo. Y usted mira, ¿y eso no se da? ¿No está la necesidad para hacerlo? Sí, la necesidad la tienen las empresas, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que le dije recién. Estos compañeros son militantes. Estos compañeros van a entrar y no van a trabajar en cualquier condición. Y van a hacer respetar el convenio, y van a hacer respetar la seguridad y la higiene. Entonces eso a las empresas no les sirve, porque las cotas, los tiempos, les complican un montón de cuestiones. Entonces, no quieren. Y por lo tanto, estamos embarcados nuevamente en una lucha de esta, donde contradicen lo que es la clase obrera y lo que es el capital. Y en definitiva, queremos que se arme una mesa de negociaciones intermediando el Ministerio de Trabajo, para que esa mesa de negociaciones sea efectiva y rápida. Porque esto es una parada específica que va a hacer la refinería de la Teja, que va a durar, ellos dicen, entre 80 y 83 días. Entonces, nosotros entendemos que va a ser más, porque hay otras complejidades que se han sumado a lo que es esta parada. Entonces, tenemos ese punto que es ahora el más cercano en el tiempo. Pero tenemos cosas para pelear para adelante. Porque, como dije anteriormente, tenemos una cantidad de plantas en el país, y estas plantas van a ir sucediéndose en el tiempo, realizando sus paradas propias de mantenimiento, y donde queremos que la mano de obra nacional sea respetada. Pues si hicimos un compañero, estudie, compañero, capacítese. Yo soy un veterano, tengo 53 años. Me dijeron hace 20 años, vos, capacitate en uno de estos oficios porque va a haber chanca para vos. Bien, se capacité. Y resulta que cuando voy para la chanca, se la da a otra persona, y no tenemos en contra, para nada estamos en contra de los trabajadores transgéneros. Para nada, al contrario. Bienvenido, los abrazamos a los compañeros transgéneros. Son hermanos de clase. ¿Para cuál es el tema? Tiene que haber un orden para estas cuestiones. Y las empresas siempre valen otras cuestiones. Que nos traigan cualquier condición, no saben lo que es el convenio colectivo, les pago cualquier cosa, lo he hecho como quiero, lo hago trabajar en cualquier condición. Entonces, por eso entendemos que se debe priorizar lo que es el ingreso a la mano de obra local, que es mano de obra local, capacitada y militante. Está claro que el capitán no tiene eso. Por eso estamos embarcados en una nueva lucha con respecto a eso. Con respecto a lo que usted mencionaba, lo que es el recorte de las inversiones, está claro, esto es prueba de eso, ¿no? O sea, tantos trabajadores en la URO, porque hay recortes por todos lados. Está claro que hay dos modelos de país bien claros y definidos, que es gobierno, palomayas, oro, y los demás surten pillos. Es así. Ahora necesitan nosotros, porque los que generamos la riqueza somos nosotros. Y como estamos organizados, vamos a dar la pelea. Ahora el modelo está instalado. Y la contradicción está. La lucha la estamos dando. Entonces, digo, más o menos viene por ahí en diferentes sectores, en diferentes ámbitos, pero es siempre la misma historia. Entonces queremos generar, en este caso, un ámbito de negociación y que quede para adelante. Que quede para adelante. Por eso, con los compañeros sindicatos estamos haciendo un registro a nivel nacional con las capacidades, las calidades y las cualidades de cada compañero debidamente documentada, debidamente respaldada en una base de datos, para que la empresa no tenga ningún argumento decir que no hay manobra caliente. Y después, bueno, como siempre, ¿no? La clase obrera hermanada acá con su necesidad y con todo lo que necesitan, con todo lo que no tienen, sin embargo, compartiendo una carpa, compartiendo una olla, compartiendo una moneda para poder comer, pero reclamando lo mismo. La clase obrera organizada, reclamando por trabajo, por ingresos ya, organizadamente, sin violencia, en paz, pero reclamando lo que nos corresponde. Está claro que vamos a seguir peleando para adelante, porque el modelo del país está instalado, está instalado, lo sabemos todos. Y bueno, si quieren combate, lo van a tener, acá estamos. Pablo, esto, algún compañero me dijo por allí que, como que estaba representando a 370 compañeros o trabajadores, es decir, este sector que tendría que ver con todo lo que tiene que ver con la política de inversiones, de ancao, de contrato, de trabajo, ¿de cuánto estaríamos hablando en lo inmediato? Pero, ¿y de qué proyección hay de las cifras de desocupado en la industria hoy en este momento? ¿Se puede manejar algo en eso? Ahí lo que me gustaría separar son dos cosas, lo que es la obra civil y lo que es el montaje. Algo. Pues son realidades bien complejas y diferentes. Nosotros representamos lo que es básicamente el montaje. Si bien tenemos, compañero, si bien que siempre está echando la mano y están, pónmelo con hombro, y están probando la pelea. El montaje electromecánico tendremos en el país entre unos 1.200, 1.500 trabajadores. Más o menos, más o menos. De ese universo de trabajadores, nunca al 100% de los trabajadores estaban ocupados. Salvo, salvo, en ciertas excepciones cuando UPM, Monte Plata, donde entraron miles de trabajadores, se pudo generar la condición. Ahora, hay que atender esa situación, hay que atenderla. Entonces, hay que atenderla con leyes por la parte del Estado, ¿no? Hay que atenderla porque es una realidad que tenemos hoy y siempre nos dejan huérfano. Entonces, estamos generando una tendencia que hay una espada en la vida. Quedamos huérfanos en esa pelea, ¿no? Porque entendemos que están, como vuelvo a repetir, las decisiones están tomadas para un lado y no para este lado. Entonces, el montaje electromecánico que seremos unos 1.500 trabajadores, nunca logramos insertar a la industria el 100%. Entonces, es una lucha permanente. Acá, por ejemplo, la refinería, que es la parada que hace habitualmente la petrolera en campo, como hay otras paradas que van a hacer otras plantas, supuestamente las empresas dicen que van a tomar entre 1.600 y 1.700 personas en dos turnos de 12 horas. Eso es lo que dicen las empresas. Nosotros entendemos que no va a haber tanta cantidad de trabajadores, ¿cierto? Van a ser menos, seguramente. Pero bueno, si es el universo de trabajadores, mejor. Ahora, está claro que si es el universo de trabajadores y tenemos una dificultad clara y concreta para poder ingresar, ¿de qué estamos hablando? ¿Por dónde viene la cosa? Entonces, queremos política clara, queremos que se eje la venta de humo. Esto es una venta de humo permanente. Por un lado, salimos a los medios televisivos, sí, sí, la manobra nacional, los trabajadores, golpeamos el pecho con Uruguay. Acá está el Uruguay. Esta es el Uruguay. La sobrera es ocupada. La sobrera calificada es ocupada. La sobrera con años de experiencia en el ramo de la industria metálica. Acá está. Y esto no es humo. Porque un día se usaba como argumento cuando se dieron estas grandes inversiones de que no teníamos la mano de obra. Pero ahora esa no es la realidad, ¿no? Hace años que no es eso. Hace años que no es eso. Yo les puedo decir, yo estuve en todos los emprendimientos grandes y a partir de Monte Plata para adelante, ya por el año 2010, 2011, de ahí para adelante ya teníamos mano de obra calificada para hacer cualquier planta en cualquier parte del país como quieren y cuando quieran. Tenemos la mano obra calificada en cantidad y en calidad. Bueno, y tenemos estos problemas para poder asignar a los compañeros. ¿Por qué? Porque las empresas hacen su juego y su negocio. El único resultado que aceptan ellos es el dinero, la acumulación de dinero y capital. Y si a mí no me sirve monetariamente o en condiciones meter a trabajadores de uruguayos porque me complican, no los tomo, caigo de otro lado. Qué bienvenidos son los compañeros, pero muchas veces las condiciones de esos compañeros hasta a veces no entienden. Porque la verdad, si hay una cosa que estamos orgullosos nosotros como Criar Sobreras, son los sindicatos que tenemos. Sindicato consciente, sindicato organizado y los convenios que tenemos son para enorgullecernos en cualquier parte del mundo. Ahora, eso hay que defenderlo. Eso hay que defenderlo. Y las empresas lo quieren romper. Está claro, es la lucha, es la contraición interna. Entonces digo, tenemos que darle para adelante a la organización, tenemos que darle para adelante a los compañeros trabajadores sin trabajo, tenemos que organizar, tenemos que arropar y tenemos que seguir en esta lucha. Que van a ser un registro general y ahí eso es tratado al tema del acuerdo, el último convenio del ingreso por sorteo. ¿Cómo es todo eso? Ahí lo que logramos en el último congreso es instalar en la mesa negociaciones con las cámaras empresariales que deberían fijarse canales claros para lo que son los ingresos son las diferentes obras. Entonces en el convenio se firmaron algunas cosas. ¿Eso incluye a todas? A todas. Se avanzó, pero no están totalmente definidas porque esos son pasos que se van a hacer por regiones en diferentes años, arranca el 1 de enero del 2024, después del 2025, después del 2026, donde va a haber que hacer evaluaciones y un montón de cosas. Y se ganó y lo tenemos abrochado, eso ya hay que defenderlo. Pero ahora tenemos a estos trabajadores que no tienen trabajo ahora. No pueden esperar el 2026. ¿Esta comisión se instaló ahora en estos días o...? No, no, no. Este es un grupo desocupado que a instancia como siempre la necesidad del trabajo y la unidad que tenemos los trabajadores de la construcción y especialmente en este caso del montaje electromecánico, se formó un grupo desocupado ya como hace 5 o 6 años para atrás. Pero funcionábamos como un grupo desocupado iniciativa de trabajadores. No organizábamos, echábamos una mano, compartíamos donde hay una changa por acá, por allá, y algunos agarraban trabajo y otros no. El sindicato en determinado momento dijo, Ulises, vamos a organizar esto, vamos a meterlo para adentro, vamos a dar una estructura más orgánica, porque así lo hacemos un registro prolijo y lo hacemos primeramente con la refinería y después lo trasladamos a nivel nacional para empezar a regular todas estas cuestiones y para que nosotros como trabajadores tengamos... Son una comisión establecida funcionando regularmente en el ZUNCA. Exacto. Que todo obrero que está en esas condiciones de desocupación puede integrarse allí, participar o ponerse en contacto contigo o con los compañeros. Este es el primer paso. ¿Cuánto van a estar acá? Y acá básicamente los compañeros que anduvieron hoy habrían unos 200 compañeros. ¿Ahora le van a sostener la carpa? Claro, sí, claro. Va a ser difícil, ¿no? Porque nada es fácil. Y más cuando no tenés una moneda en el bolsillo, ¿no? Y tenés compañeros como dije recién que el señor de Colonia no tiene ni para volver. Por eso. Están guerreados y ahora le están chiflando la tripa pues no tienen para volver. Claro, ahora los compañeros salieron con los cascos a juntar una moneda y haremos un guiso, haremos algo para empezar a echar un plato de comida caliente en el estómago a los compañeros que no tienen. Y esto así con lucha. Así que los compañeros o compañeras del barrio de acá de La Teja que quieran acompañar colaborar pueden acercarse a la carpa acá. Exactamente. Están todos convocados un barrio obrero un barrio trabajador un barrio combativo y militante como La Teja si lo hay un hermano del Cerro y estamos en un lugar donde la clase obrera siempre fue fuerte y donde siempre nos sentimos orgullosos de pertenecer. Yo soy el Cerro así que nos sentimos orgullosos de pertenecer. Así que, compañeros esa es más o menos la situación. Muy bueno. La idea ahora es presionar para que se instale esa mesa de negociación con el Ministerio y las Cámaras Empresariales para que nos den una respuesta. Seguramente la respuesta va a ser algo que no queremos escuchar porque ellos van a venir con la propuesta siempre tirando a menos. Y ahí convocaremos a los compañeros de la planta que ya están trabajando en la planta porque hay algunos compañeros que están en la planta alguna asamblea general con ellos para definir medidas en conjunto nosotros de afuera y ellos de ahí. Con los compañeros que están vamos a decir con el trabajo regular. Exactamente. Para generar lo que terminamos generando siempre porque parece que la empresa está bien uno entiende ellos defiendan sus intereses y los mayadores entonces bueno nosotros defendemos esto y si es con fuego con fuego acá estamos. Un mensaje para los trabajadores que están llegando de otros territorios frente a estas políticas que tratan de poner obrero contra obrero que le quisieras hacer llegar en nombre del sindicato único a la construcción para todos ellos. Yo les voy a contar una experiencia en toda la obra que hemos andado y allá por ejemplo en Montemplata como también en UPM2 los compañeros turcos escondidos entre las carpas cuando se enteraba que yo nunca llegaba nos llamaban escondidas escondidas porque tenían miedo porque tenían amenazadas hasta las familias y ellos venían por el dinero que ellos se les antojaban las condiciones que se antojaban y ya está y cuando se enteraron de que había acá un sindicato que era diferente que era fuerte que lograba cuestiones sacaban las manitos por las carpas y nos llamaban y ahí organizamos medio de asambleas clandestinas por llamar de alguna manera y empezamos a conseguir cosas para los compañeros esos compañeros formaron un grupo del yunca y caminaron con nosotros por la ley de responsabilidad penal que firma el parlamento con los compañeros con Andrade que la peleó dentro del parlamento y todos los compañeros esos compañeros organizaron es más seguimos en comunicación con esos compañeros acá estamos para adelante porque queremos un yunca turco lo que transmite ser solidario lo que transmite la clase obrera y lo que transmite lo que somos entonces yo por eso todos los compañeros extranjeros serán bienvenidos debe haber un orden para estas cuestiones pero cada vez que viene nosotros lo que queremos es que entiendan que acá hay un sindicato organizado que hay un convenio colectivo que hay un combate que damos para defender a la clase obrera y es la condición que nosotros hemos instalado y que no vamos a echar ni un paso atrás por defender esa conquista y esos compañeros tienen que sumar porque ellos van a dejar de sentir ese estado de esclavitud permanente que sienten acá te liberás sentir que solo que sos un obrero digno íntegro y puedes pelear por tus cuestiones y todos los trabajadores que vienen de afuera lo sienten también se dan alegres se dan contentos terminamos todos hermanados y amigos como debe ser por eso somos internacionalistas somos obreros esto es en todo el mundo pero está claro que esos compañeros vienen muy guerreados muy maltratados y lamentablemente sus situaciones internas políticas, sociales y otras más no le han permitido o han desbastado con sus herramientas por acá la tenemos intacta fuerte de pie para dar batalla a nuestras cuestiones por eso tenemos que sentirnos lujos así que los compañeros tranquilos serán bienvenidos siempre los abrazaremos y les dejaremos conocer nuestros convenios para pelearlo y para trasladarlo y para copiarlo porque esa es la idea bueno muchas gracias Pablo vamos a estar en contacto muy bien compañero acá van a estar los obreros de la construcción en la lucha por el derecho al trabajo muchas gracias a todos por estar ahí como siempre fuerte abrazo gracias